Hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno seguramente habrá sonado la portada de inicio del vídeo ya subí un vídeo hablando sobre estos voltímetros amperímetros que bueno tienen alguna dificultad para conectar la parte de amperímetro pero vamos a intentar solucionarlo hacer un vídeo más a fondo ya que hice anteriormente lo he quitado del canal y quiero centrarme más en algunos detalles que pasé por alto y que son importantes y bueno sobre todo la parte de me di cuenta de que la parte de medición de voltaje y la de amperio no son independientes como yo pensaba con lo cual tenemos que tener en cuenta muy en cuenta la posición de conexión porque podemos tener cortocircuito y quemarlo que es lo que le pasa a mucha gente. De estos voltímetros amperímetros hay dos tipos unos que llevan resistencia o shank que se llama en inglés externa y los que lo llevan interna vamos a verlo todo eso más a fondo porque hay mucha gente que no le funciona es porque lleva resistencia externa el shank externo y tienen problemas y al final abandona o se cree que está roto y lo tira vamos a ver todos estos aspectos más a fondo y creo y espero que después del vídeo pues todo lo entendáis cómo funciona y bueno sirva de ayuda pues básicamente podemos encontrar como he dicho antes al principio del vídeo los que tienen shank interno y los que no y principalmente si vamos a coger uno que va a medir poco amperaje pues seguramente tenga el shank interno la resistencia interna tal como vemos aquí en la foto si nos acercamos un poquito más ampliando la imagen podemos ver este pequeño alambrito bastante grueso que está curvado esta resistencia metálica suele ser además de muy bajo valor en torno a la centésima parte de un ohmio y además tiene conectado esta resistencia cada uno de sus extremos el cable descensado de corriente el rojo y el negro a cada uno de sus extremos de tal manera que el aparato lo que hace no es más que medir la caída de tensión que suele ser en torno a menos de suele ser en milivoltios mide la caída de tensión y por la ley de ohm lo que hace es pasarlo a corriente qué ocurre si nuestra intención es medir muchos emperios en torno a 50 o 100 que esta resistencia se nos va a quedar pequeña y vamos a tener que poner una más grande externamente pero del mismo valor con lo cual habrá que eliminar esta que está allí en este ircito curvado y ponerlo de manera externa y aquí es donde nos vamos a encontrar el otro tipo de amperímetros que llevan el shunt externo y aquí vemos cómo es el shunt como veis es bastante grande para que circule corriente y alguno me preguntará bueno y ahora eso cómo se conecta pues bueno si os fijáis en un pequeño detalle ya apreciamos de que es resistencia interna que hemos visto en el otro amperímetro ya no lo lleva y como hemos visto anteriormente de que se pondría de forma paralela pues nada más que tenemos que hacer conectarlo de manera paralela pero externamente y quedaría conectado de esta manera y simplemente ya su extremo de los cables lo usaríamos como otro amperímetro que tiene la resistencia shunt interna y una vez que conocemos que existen estos dos tipos de amperímetro voltímetro vamos a ver ahora cómo se conectan nosotros en este vídeo no vamos a centrar más la parte de amperímetro es donde normalmente todo el mundo tiene la duda y alguna vez se ha equivocado y lo ha quemado y nadie se explica cómo ha podido ocurrir bien pues realmente es que no está aislado la parte de medida de tensión con la de medida de amperio la resistencia shunt está conectada a negativo o masa o sea el cablecito negro por eso si vamos a hacer la medición antes de la carga y en el ciclo positivo bueno la parte positiva vamos a crear un cortocircuito ya que la esta resistencia externa está en negativo y cortocircuito haríamos el positivo con el negativo y el resultado sería pues que lo estropeamos vamos a comprobar esto con nuestro multímetro lo pondremos en continuidad y vamos a comprobar de que esto es así bueno fijaros aquí tenemos el modulito y vamos a ponerlo en continuidad y vamos a ver cómo el negativo da continuidad con veis con el negativo entonces qué ocurre si lo conectamos de esta manera pues si os fijáis en la parte del shunt está conectado a positivo y como nuestra alimentación va alimentado el módulo de esta manera lo que estamos haciendo es un cortocircuito completamente un cortocircuito interno con lo cual lo vamos a estropear y también podremos estropear la fuente de alimentación con lo cual la forma correcta sería esta y si os fijáis ya el shunt está directamente conectado a negativo y esta sería la forma correcta como deducción vemos que la carga siempre debe ir antes y el medidor amperímetro debe ir siempre después tal y como vemos aquí en la imagen entonces este factor de continuidad entre el amperímetro y el voltímetro del panel digital no la tuve en cuenta porque la desconocía y en un proyecto que hice que todavía no he mostrado aquí pues bueno tuve que hacer esa corrección simplemente invirtiendo el orden de los cables de esta manera pues bueno ya se corregía quedaría antes la carga y después el panel medidor amperímetro y bueno espero que os haya quedado un poquito más claro y nada si te gustó el vídeo dale a like suscríbete comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción un saludo yon yon